Como cada noche Como cada noche llueve Yo quisiera ser tu alma Y sabes lo que sientes Si es poco uso o nada Como cada noche duerme La noche se hace tan larga La oscuridad es mi amiga Y con ella hablo cara a cara Me gusta pensar en lo tal Quizá me estés oyendo Aunque no importa No están solo mis palabras Hablan de un sentimiento Que ayer tuvimos Y que día a día Hemos ido perdiendo Como cada noche duermes Se acerca el nuevo día Voy a borrar estos lamentos Y unirme a ti Aunque solo sea en sueños La da 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 La, 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 la... La, 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 la...